Música Pues que va a ser una revolución, porque la velocidad de poder, o sea, en cualquier sitio poder acceder a los datos, poder hacer cualquier gestión, pues me parece que es virar hacia el futuro. Las ventajas es que eso permite una mejor conexión a nivel mundial, sobre todo, por ejemplo, a nivel vídeo, porque permite más alta calidad, HD, 4K, 8K, y eso hace que muchos negocios puedan crecer. Si 4G ya la tienes rápida, 5G será mejor. Tiene más velocidad, he oído que tiene 10 veces más velocidad que el 4G. El 4G es bueno porque es rápido, el 5G será mejor, supongo. Creo que en un par de años me preguntarás sobre el 6G. Pues me parece fenomenal, porque mira, yo tengo Huawei y soy cliente de Vodafone, o sea que me parece fenomenal, maravilla, vamos. La verdad que es la primera vez que me compré este año un móvil y la verdad que estoy encantada. Me funciona perfectamente, mis necesidades las cubre, o sea que pienso ser cliente de Huawei y de Vodafone. Sí, porque es que, a ver, cada día se va innovando, se van utilizando nuevas tecnologías y hay que estar al día, si no te quedas atrás. Gracias. Gracias. Gracias.